Deja una persona muerta y al menos cuatro heridos allá en Catacama, Solancho. Así es, esta información nos la brindaba nuestro compañero Ninrod Jonathan Rubí desde el lugar donde lamentablemente en un tiroteo registrado en el sector de Catacama, Solancho ha dejado el saldo de una persona herida y cuatro personas heridos y una persona muerta. La persona que lamentablemente ha fallecido corresponde al nombre de Ovidio Orellana de 37 años. Según información, este era docente en una de las aldeas. Él ingresó al centro asistencial en la zona, pero lamentablemente por las heridas de arma de fuego falleció.